La fecha esperada ha llegado y los ganadores del Tour Ibiza Residence 2011 y el staff de EMPO emprenden una nueva aventura que sin duda será inolvidable, Ibiza. Los mejores clubes, toda la diversión y atracciones de la isla los esperan para dar paso a una de las mejores experiencias que todo amante de la música electrónica desearía vivir. Bandita Electrónica, ¡nos vamos a Ibiza! La verdad es que ya llevamos algunas horitas en el aeropuerto de la Ciudad de México, ya nos documentamos, ya pasamos el estrés de que la maleta pesara exactamente los 23 kilos y demás, del rush de llegar y obviamente la emoción de ir a conocer a los mejores DJs del mundo, ir a los mejores antros y pasarla increíble. Seguramente vamos a salir con muy buenos amigos de este viaje y vamos a recordar a todos los ganadores que nos acompañan hasta Ibiza. A ver, por acá, ¿cómo te llamas? Yo soy Jair, vengo de Chutumal, Quintana Roo. ¡Venga! ¡Ibiza! ¡Woo! Hola, yo soy Diana, vengo de San Luis y con toda la actitud ¡Woo! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Ignacio Isarcovian y soy de Ciudad Guzman, Jalisco. ¡Venga! ¡Gelen de Europa! ¡Venga, Ibiza! ¡Woo! Claudia de Zacatecas ¡Woo! Alejandro de Tuxla ¡Venga, Ibiza! ¡Woo! Bueno, y por acá está DJ Guzman que también va a estar por allá con nosotros. Yo soy de la Ciudad de México representando a la banda Empo en Ibiza, así que ¿ya estamos listos o qué? ¡Vámonos! ¡Woo! 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 Bandita Electrónica, estamos haciendo una breve escala en Barcelona y ya vamos para Ibiza en un ratito más, así que Edurne ahí te vamos porque vamos con toda la actitud para la fiesta aquí en Electronic Meeting Point. ¡Woo! 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 Así comienza la aventura de estos chicos que gracias a su empeño y buena actitud se hicieron acreedores a uno de los regalos más deseados. Formar parte de la experiencia de Ibiza Residence y vivir intensamente cada uno de los momentos, que muy pronto tendremos su oportunidad de ver aquí en Empo. ¡Woo! 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 ¡Woo!